Hola, ¿qué tal amigos de Zona de Juegos? Bienvenido a esta mesa de lunes, ya prácticamente entrados de lleno en el tema del rally. Y pues hoy traemos, no nos gusta comenzar con este tipo de noticias, pero tenemos una noticia muy desafortunada. Por ahí se dio el día de hoy los test que se llevaron a cabo en la ciudad de Irapuato, en la zona del Copal. El coche, el Skoda Fabia R5 de Benito Guerra, con el que participó la semana, digo el año pasado, perdón, todo el campeonato mundial de rally en la categoría WRC2. Hoy se incendia sobre, al parecer, lo que fue sobrecalentamiento y pues se habla de que ya está descartada la participación de Benito en este 15 aniversario del rally. Y precisamente para platicar de eso, tengo hoy en la línea telefónica a un amigo personal, a un compañero de profesión y amigo de aventuras en este rally. Y precisamente, Jessy Villalpando, periodista del Esto, que ha cubierto este evento desde hace nueve años. Jessy, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes. ¿Qué tal, Octavio? Buenas tardes. Gusto saludarte, caray, amigo. Me sonrojos con tal, con semejante presentación. Pero sí, oye, qué triste, ¿no? La noticia de la cual nos enteramos hace apenas cuestión de un par de horas lo que sucedió con el auto del piloto mexicano Benito Guerra en este test que se realiza en la ciudad de Villapuata, en la comunidad del Copal, ya hay una versión oficial de que es lo que sucedió con el auto cuando el equipo de Motorespor Italia estaba haciendo la revisión después de que Benito había salido a hacer algunas vueltas. Él les comentaba que sentía que el auto se estaba calentando de más, sobre todo el calentamiento de los frenos. El equipo lo estaba revisando y de repente surgió una chispa para inmediatamente el auto ser casi consumido por las llamas. Se habla de que fue el freno delantero izquierdo el que causó este problema. Y con esto prácticamente está confirmado que Benito Guerra se va a estar perdiendo este Rally México 2018 en un incidente muy desafortunado y que tristemente será para el piloto mexicano que inicia la temporada en el WRC2. Oye, pues desafortunadamente y sobre todo por lo que representa este Rally mexicano que era los 15 años, Benito, que es un piloto que ha hecho historia aquí en esta competencia, pues sí será muy raro, no sé, desafortunado el no poder contar con su presencia, sobre todo cuando tenía tantas posibilidades dentro de la categoría. Ya este tema viene a desconcentrar independientemente si alcanzan a reparar o no. Que por las imágenes que estamos viendo precisamente en estos momentos en pantalla, prácticamente todas las piezas se dañaron. Hay incluso un video que anda circulando en vivo del momento en el cual el vehículo comienza con este incendio. Pues será muy desafortunado el no poder contar con este piloto que ya lo mencionaba él en anteriores ocasiones. Ha ido creciendo precisamente con este Rally y ahora por este desafortunado accidente que la verdad, pocas veces, ¿no? Ya el test se había realizado con éxito en otras ocasiones y no se había presentado. Sí había habido choques, había habido accidentes, pero nunca algo de esta magnitud, ¿no? Y sobre todo, ¿sabes qué? Pudo haber pasado a mayores, ¿no? Este incidente en el video se ve tal cual como hay un mecánico abajo del auto revisando esta cuestión con los frenos y en la intuición que ya tienen estos hombres que están a lo largo del año, que a esto se dedican a través de todas las etapas del Mundial de Rally, de inmediato sale el mecánico y en cuanto sale viene la chista que produce ese incendio total, desafortunado y triste para Benito que este año aspiraba, él lo comentaba, ¿no? Por el triunfo, él quería ir por esa historia en el entendido de que con este mismo Skoda Pavia R5 el año pasado se había metido al podio. Ahora Benito quería pelearle a los pilotos oficiales de Skoda y a veces Ponte Ustiedemann, que es el actual campeón de WRC2 y del jovencito Karl Robanpera. Lamentablemente para Benito, pues esto se puede decir que no se va a dar, sería un verdadero milagro que pudiera correr. Parte de lo desafortunado también es que sabemos que Skoda es una marca 100% europea que en México no tiene base, pese a ser una filial de Volkswagen, hubiera sido fácil que Skoda tuviera alguna especie de matriz o sucursal o bodega, agencia, aquí en alguna parte en México, incluso en Estados Unidos, para tener un auto de repuesto con el cual se pudiera haber trabajado sobre la marcha y aunque sea hasta Carlos no es un take down, sino ya la arrancada, no se va a poder. Estamos indagando si Benito Guerra, sabemos que él es propietario de un equipo que pudiera competir en el campeonato NACAMP, sin embargo por el tema de las inscripciones no va a ser posible y Benito ya casi un 99.9 de posibilidades de que se pierda el rally. Pues desafortunado esta situación que ya estamos viendo ahorita, mientras estamos checando la cuestión del video y bueno, prácticamente era la representación más importante que tenemos, o sea no más importante por el tema de la marca, sino de la categoría, por ahí más tarde se va a estar presentando también Ricardo Triviño, pero siempre Benito es la carta más fuerte del rally en México. Desde tu punto de vista, Jesse, ¿esto qué tanto pega en esta celebración que va a tener el rally en México, no contar con Benito? Pega fuerte, Octavio, pega fuerte por el simple hecho de que Benito es el único mexicano en la categoría de soporte, es el piloto patrocinado por gobierno del Estado, y el mismo que lleva los colores del Estado en su coche durante, no solo en esta edición, sino durante ya varias ediciones más que lo ha venido haciendo, entonces claro que pega bastante y bueno, nos quedaremos con participación de varios mexicanos en el NACAMP, Ricardo Triviño, hombre también experimentado que puede sacar la carta, por ahí por qué no estar cerca de los tiempos de los WRT2, su triviño corre con un DS3 R5 de Citroën, un auto que tiene condiciones semejantes a los Skoda, a los Ford Fiesta R5, vamos a ver si Ricardo se puede pegar a los tiempos, aunque sabemos que su objetivo es otro, pero bueno, lo de Benito Guerra sí, desafortunado, vamos a ver qué viene, qué noticias, qué declaraciones va a dar Benito Guerra, no hizo declaraciones en Irapoto, todas las versiones vienen de parte de su equipo de trabajo, de Motoresport Italia, y bueno, vamos a esperar más tarde en la noche a ver si Benito pudiera hacer una declaración al respecto, qué es lo que sigue para él, si puede haber otra opción en este mismo rally, algo que se ve complicado, ¿no? Así es, Jessy, mientras ahorita nos comentabas, precisamente estamos reproduciendo aquí en el programa el momento exacto en el que se incendia el automóvil, si lo podemos ver aquí a mis amigos de la producción, a quien, por cierto, aquí, aunque están aquí, les mando un saludo hasta donde estén, o sea, aquí a 5 metros de mí, vamos a ver el video, el momento exacto en el que se incendia, ya estamos compartiendo este video que está circulando precisamente en las redes sociales, vemos ahí lo que comentabas, Jessy, el momento en el que los mecánicos se dan cuenta que algo está fallando, algo está mal en la parte frontal del coche y de repente es cuando se viene toda esta explosión del auto, bueno, no sé si llamarle explosión como tal, más bien un flamazo del auto y prácticamente se consume en cuestión de segundos, Jessy, por toda la cantidad de combustible que sabemos que está y aunque tratan de apagarlo rápidamente todo el personal mecánico, pues ya muy poco se pudo hacer para salvar el vehículo. Sí, este, caray, es lo que te comentaba, que pudo haber pasado a mayores, sin embargo, la intención del mecánico que está justo abajo del auto, él sale rápidamente corriendo, viene el flamazo, viene el chispazo y hasta gente que está tomando fotografía, sale corriendo al instante, caray, ya lo decíamos, es desafortunado, pero para Benito me imagino que todavía más, ¿no?, el sentimiento, sabemos que es un hombre muy pasional, que se mete, que se involucra demasiado con cada participación, me imagino que en este momento de Benito Guerra, si ya está en su hotel, está mal, está triste, seguramente siendo consolado, ¿no?, por los mismos de su equipo, de su misma familia, de sus amigos, y bueno, vamos a ver qué pasa, de hecho, ahorita me comentaban en corto, yo me encuentro en el Royal Campus, donde por cierto estamos a instante de que se destape el auto, pues nada más, y nada menos de que la leyenda francesa Sebastián Loeb, acaban de mover el auto con la rúa, ya está estacionado, y en minutos lo van a destapar, y también por aquí andaban otros pilotos, calando los altos de Rx, y vimos a la gente de Hyundai, Dani Sordo, Andreas Mikkelsen, Thierry Neville, ya están por aquí, más temprano estuvimos con Elfine Evans, y perdona, regreso un poquito a lo de Benito, me están diciendo que no solamente incluso pudo haber sido lo del tema de los frenos, sino que ya aparte del calentamiento de los frenos, pues una fuga en el aceite, vino el chispazo, y más aún con el aceite, con este combustible, pues vino el flamazo que consumió buena parte del auto, y la parte trasera quizás quedó un poco intacta, pero al menos el interior, la parte frontal, y sobre todo el lado izquierdo, es pérdida total, se consumió totalmente. Pues desafortunadamente, como dices, ya en alguna ocasión sucedió, en el caso de Elfine Evans, y recuerdas en 2015, esta situación de un auto que quedó prácticamente dañado, que aquí la cuestión era distinta, acá era una cuestión de un hundimiento en el agua, las piezas estaban mojadas, algunas se pudieron rescatar, ahora prácticamente será imposible que se rescate algo del auto de Benito. Sí, caray, la mala noticia, ni siquiera empezó formalmente el Rally México, hay que recordar que mañana comienzan ya las actividades ya más formales, con la sesión de reconocimientos martes, miércoles, jueves ya la competencia con Shakedown y arrancada, no había iniciado el Rally México y Benito, desafortunadamente, pues ya lo estaba terminando de esta manera. Damián, me estoy acercando ya a la posición de Hospitality, del equipo Citroën, ya están trabajando, de hecho, en el auto de Sebastián Loeb, y ya estacionaron el de Chris Nick, que recordemos también es el campeón vigente del Rally México, ahora están trabajando sobre el C3 de Sebastián Loeb, que me imagino que aunque tenga años sin correr en los rallies, aunque le esté metiendo más de lleno antes al Mundial y ahora al Rally Cross, me imagino que sentimentalmente y por qué no deportivamente, pues sigue siendo considerado como uno de los favoritos para llevarse esta edición. Por algo escogió Loeb regresar en el Rally México, por algo lo escogió, vamos a ver qué trae el francés, porque dicen que por ahí que el que tuvo, retuvo, y este francés tiene mucho, mucho camino recorrido, nomás nueve veces campeón mundial. Oye, si bien comentas, ¿no? Digo, dejando un poquito el tema de Benito, a quien, por cierto, pues le deseamos todo lo mejor desde aquí, ojalá que puedan hacer algo con el auto, y en caso de que no, pues es un piloto que ya tiene su recorrido, ya ha demostrado lo que puede hacer, y seguramente para lo que resta de la temporada, podrá haber algo todavía para él desde aquí, nuestros mejores deseos, ¿no? Pero bueno, como dices, ya enfocándonos en el tema deportivo, ya prácticamente se están realizando todos los arreglos a los diferentes autos, ya poniéndolos a punto para lo que será el inicio del Rally, ya el próximo jueves, el martes y miércoles, ya señalaba los reconocimientos, por ahí van a andar, y viene el Citroën, que el año pasado tuvo una muy buena configuración, sabemos que le dio el triunfo a Chris Mick, como dices, es un Rally en el que Loeb ganó seis veces, lo conoce, conoce los tramos, dice que no lo conoce a lo mejor como los pilotos que no se han retirado todavía del Mundial, pero bueno, él espera tener buenos resultados en este Rally, en este campeonato, en el Rally México, vamos a ver si puede lograrlo, y fíjate que todo el mundo se enfoca en el duelo entre Oguier y Loeb, que Oguier es el campeón del mundo, sabemos que también tiene diversas victorias en este Rally, pero bueno, básicamente yo creo que el más peligroso para Loeb en este momento es Thierry Neubil, me parece que es uno de los pilotos que llega con mejor ritmo, por ahí el año pasado se metió a la pelea por el campeonato, me parece que Hyundai puede hacer algo importante en este Rally, no sé, además de Loeb y Oguier, desde tu punto de vista, ¿quiénes son los pilotos por ahí que le pueden hacer mosca? No sé si estés de acuerdo conmigo, es Apeka Lappi, que es un piloto muy rápido, aunque esta temporada no ha estado en tierra, ¿quién puede ser el ganador de este Rally? Sí, indudablemente el vela de Thierry Neubil, quizás los tres de Hyundai, bueno, quitando a Danny Sordo no ha corrido, vamos a ver cuánto también le pesa al español, pero sí, Thierry Neubil, esa Apeka Lappi que ya sabemos que puede hablar rápido, el mismo Yarimati y las balas de Toyota que ya ganó hace dos años, son hombres que pueden ser cartas fuertes, ya tienen demasiada experiencia, y como lo decías, muchos se centran en ese duelo entre Loeb y Oguier, pero fuera de ellos Neubil, Ándala, el mismo Chris Meek, caray, yo creo que hace mucho tiempo que no veíamos, quizás, o vaticinábamos a un ganador tan claro, pues en este año sí, puedes ponerle la fichita, tres, cuatro, cinco pilotos, sin ningún problema. Así es, un Rally muy peleado, y sobre todo en la categoría WRC2, donde precisamente estará o estaría Benito Guerra, también mucha pelea, muchos pilotos importantes, por ahí veíamos ayer en el convivio a Nils Solans, a Benito Guerra, precisamente que estaba, fue ayer a convivir con estos jugadores de León, ¿te parece, Jesse, ahorita ya para cerrar prácticamente este bloque de Rally, y vamos a escuchar un poco de lo que dijo Nils Solans y Benito Guerra, antes de que sucediera esta cuestión con su vehículo. Nos supo muy bien, y este año yo creo que estamos en condiciones de pelear todavía un poco más, me siento capaz de ir a pelear, estar fuerte desde el primer metro de Rally, como saben, en Guanajuato Capital no me gustaría arriesgar mucho, el año pasado choqué ahí y arranqué una llanta, pero definitivamente los tramos de montaña hay que atacarlos con el pie derecho desde el principio, ir a fondo y estar preparado para lo que sea esta edición número 15 del Rally México. ¿Más acoplado Benito al Skoda? El año pasado desde los mismos entrenamientos tenías dificultades para encontrarle el modo hoy, ¿estás más adaptado? Sí, definitivamente, el Skoda va muy bien, yo creo que es un buen coche, me costó trabajo el año pasado, yo creo que tuvimos el error de no haber manejado el coche antes de llegar a México, poderlo manejar hasta que llegó aquí en unos 60 o 70 kilómetros, pero después de eso definitivamente el error grave fue la elección de llantas, no supimos elegir, no sabíamos lo que estábamos haciendo, este año me siento muy tranquilo, vamos con Pirelli, es una llanta con la que he ganado rallies y he ganado campeonatos, así es que es una preocupación menos, y estoy seguro que esta edición del rally nos va a pintar muy bien para todo el equipo Guanajuato. Benito, pareciera que el WRC2 está más competido que nunca, sobre todo porque hay un cambio generacional interesante, hoy vemos que ya ascendió Neil Solans, cambió un WRC3, ya ingresa Calderón Pera, Marco Bulacia y Lino también está, para ustedes los de experiencia, ¿qué tan complicado es enfrentarse a estos nuevos chavos? Bueno, definitivamente es un factor que hay que tomar en cuenta, los nuevos chavos vienen sin miedo, vienen con ganas de ganarse el lugar en el mundial, y bueno, los que tenemos la experiencia tenemos que demostrar, porque hemos estado en estos rallies. Pues ahí estaba ya lo que comentaba Benito Guerra, precisamente ya de esta cuestión, vamos a escuchar rápidamente a Neil Solans ya para terminar también este bloque. Bien, realmente muy emocionados, tenemos ganas de empezar el campeonato, estuvimos en Suiza, pero no puntuamos dentro de la Bull Rally Car 2, entonces, con muchas ganas de empezar con este coche en tierra, aquí en México, es un orgullo para nosotros, los tramos nos gustan mucho, ya hemos visto alguna on-board, y se parece bastante a lo que nos gusta, o sea que vamos a dar roto, intentar pelear pues con Benito y con todos los demás, que va a ser un buen rally. En el campeonato español se suele correr mucho en este tipo de superficie, no mucha tierra. Sí, la tierra en el campeonato de España, pues hay bastantes pilotos, hay muchísimo nivel, pero bueno, en el mundial siempre hay muchísimo más, entonces, así que tenemos un buen entreno de allí, la superficie es bastante semejante. Pues ahí estaban las palabras de Neil Solans también, nos vamos a ir a una pausa, pero no sin antes agradecerte, Jesse Villalpando, el día de hoy por haber estado con nosotros, sabemos la experiencia que tienes cubriendo este deporte, y sin duda, pues esperemos un gran rally, ¿no? Ojalá, Octavio, ojalá que sea un gran rally para todos, que gana el piloto de la preferencia del aficionado, y sí, que nos deparen muchas emociones en los tramos, y que sea un rally con saldo blanco, después de la mala noticia que nos llevamos hoy, ¿no? Ok, pues así es, muchísimas gracias, Jesse, al rato nos vemos, toda esta semana vamos a estarnos viendo ahí en el rally, por lo pronto nosotros vamos a una pausa, en un momento más regresamos, no se vaya, porque vamos a empezar a hablar del Club León. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!